Ramón Flores desde Vistal Valle que nos dice lo siguiente vamos a ver que nos dice Ramón nos manda unas imágenes dice Feliz Día y Bendiciones esta es la calle principal que conecta varios barrios del Gran Vistal Valle con la estancia infantil y el liceo del Gran Vistal Valle dice el cito, mira las imágenes de la semana pasada esta es la con este centro educativo de Vistal Valle hay que ver hacia donde como que me luce como que hay ahí para allá porque eso está como raro terreno en venta entonces si hay terreno en venta que pasa hacia donde conduce esa calle esa hacia donde conduce hay un problema de desagüe porque fíjate eso es como si para allá no hubiera nada entonces que es lo que quieren es posible que sea un problema de drenaje tapado yo voy a tratar personalmente a ver eso porque tampoco así en lo que aparenta pero independientemente de que haya ahí vemos hay un centro educativo y aunque no haya más casa esa vía no la vía exactamente porque esa no puede ser la vía pública de acceso a la a la estancia infantil no puede ser de ahí para allá se ve que no hay nada es lo que yo creo es la calle principal o sea esta calle no es que la calle principal para llegar a la escuela hay que cruzar por ahí que conecta esta calle conecta varios barrios eso es lo que él dice no creo que Ramón pues esté mintiendo eso es privado él conecta con la estancia infantil y el liceo esta calle entonces la vía para llegar al liceo lo que siempre ha dicho pero la vía principal es esa la vía para llegar al liceo vía principal o sea la vía para llegar a la estancia y al liceo buenos días gracias buenos días bendiciones a todos amén buen día Ramón activo Ramón si Ramón Flores ya me conocen si si miren yo vengo ahora del liceo que fui a llevar a la hija mía en el vehículo como está lloviendo pero da pena señores vergüenza uno siente impotencia porque hemos exigido yo no sé cuántas veces a las autoridades municipales y al mismo gobierno central el gobernador la gobernadora pasada la construcción de esa calle porque es una calle que al lado está un escándalo infantil donde albergan niños de 0 a 5 años de edad y ustedes ven las condiciones Ramón si señor una pregunta ahí ahí usted dice que hay un albergue una una estancia infantil hecha por el gobierno si señor si pero esa calle una cosa eso está hecho en un terreno privado ¿verdad? no público donde ese terreno ese terreno está en una organización ¿verdad? era una organización pero esa parte ahora la han ¿cómo se dice? la han tomado exacto se me fue la palabra ahora los invasores la han invadido ha sido ocupada pero la pregunta Ramón esa calle que usted está enfocando ahí que se ve como que está llena de tierra como que está abandonada ¿hacia dónde conduce? ¿qué hay para allá para el fondo? porque yo veo que incluso que tiene aceras y contene pero pero no se ve en casa exacto pero no se ve en casa si pones el video ellos hay unas casas está puesto cerca al lado y está justamente al lado de la estancia la calle esa calle conecta varios sectores como Mamatingó Manhattan Salvador Vista Nueva entonces los estudiantes tanto a pie como en motores carros los padres tenemos que dar la vuelta por la puerta clínica por el parque porque no podemos entrar por esa calle porque está intransitable ¿pero cuántas casas hay para allá para esa zona? bueno ahí Mamatingó ya hay más de 500 casas al lado de la estancia detrás de la estancia detrás del liceo ¿pero hay accesos por otra vía? por la calle principal yo veo si no me equivoco yo la veo asfaltada Ramón donde está el carro blanco allá está asfaltada hasta el frente de la estancia entrando por la policía mira donde está saliendo ese señor donde está saliendo ese señor la estancia está ahí mismo yo la veo el techo claro para mí no requiere por el momento no requiere que no sea el dueño de esos terrenos ese urbanizador que haga su trabajo exacto porque tenemos que ser conscientes Ramón de que si eso no es una urbanización ¿y qué es eso? dime eso ¿esa es la ciudad? eso no es una urbanización eso es Vita al Barrio pero eso es un barrio entonces claro ahí está Mamatingó pero esos terrenos no son los terrenos que que han cogido para allá como todos los terrenos entonces mira es que es que estamos mal enfocados miren si yo soy ciudadano y consciente las pero eso tiene años así sí pero entonces ¿qué vamos a hacer Ramón? yo me gustaría oír tu opinión acerca de que todos son ocupados y que tienen años no pero se la compró a un privado porque yo sé que la escuela debe estar construida en un terreno contigo hay que condicionar las entradas ya ya bueno gracias a Ramón Flores por su intervención ahora